10 y 20, ¿qué tal le pareció el Junior? Yo escuché ayer, para que sepa Sergio, ayer no tuvimos, estuvimos conectados, usted estaba en la zona mixta mandando, pero Luis Ángel, cuando terminó el partido, llegó acá y me dijo, Juan, es que bien Junior, bien, pero es que Junior no tiene un jugador diferencial que entre por Jimmy Charay, y yo dije, pero ven acá, pero acá, ¿cómo así Luis Ángel? Acaso, Vladimir Hernández, no fue diferencial ayer, y revolucionó el ataque del Junior. Pero no es el 10 que el público, y ayer un oyente, un audio que mandaba lo decía, no es ese tipo 10 que está acostumbrado a Barranquilla, ese Giovanni Hernández. Pero es que no lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Ah, Giovanni Hernández también viene, hoy al palco de la federación, va a estar Giovanni Hernández, sí señor, amaralto también. El tipo del millón de dólares. Sí, pero eso va a ser rato. Sí señor, no tiene un jugador con esas características, y el que más se asemeja es Roberto Hinojosa, Ocariaco González. ¿Usted está con el tema de Hinojosa? Sus amigos, yo no soy mi empresario de Hinojosa, ni los estoy promocionando amigos, simplemente. Sus amigos y sus... Recalco que es las características de un juego como el de ayer. Sus amigos y sus cercanos de Santa Marta la están influenciando mucho con Roberto Hinojosa. Te hago una pregunta, te hago una pregunta, Luis Ángel, te voy a hacer una pregunta. Si Hinojosa hubiese sido ayer Vladimir, y hacía lo que hizo Vladimir ayer, hoy estarías emocionado. Bueno, sí, emocionado, claro. Otra vez, o sea, se imagina, en vez de Vladimir, si Vladimir se hubiese quedado en la tribuna, otra vez, por tercer partido consecutivo, porque yo también destaco, oye, te mandan dos veces para la tribuna, ni siquiera en la convocatoria. Entras, ese poquito tiempo la rompes el día de tu cumpleaños y casi la clavas en el ángulo. Hombre, qué bacano, qué bien, qué competitividad la que tiene el equipo. Pero te imaginas que ese partido ayer lo hubiese hecho Hinojosa. O sea, hubiese sido determinante en el segundo gol y la hubiese clavado en el palo. Oye, estarías, mejor dicho, titular indiscutible. Pero como es Vladimir, no te emocionas. Eso no me parece. Y si querías Hinojosa, tendrías que haber sacado a Vladimir. Vladimir entró y hundió. Vladimir, escaso aparte, nos dio el título. Bueno, fue gran parte del título en Medellín. Nadie discute eso. Se le recuerda mucho a Vladimir Hernández. Pero es que estoy hablando aparte de un jugador con las características como la de Cariaco González o como la de Roberto Hinojosa, que para ese momento del partido donde estaba enredado el equipo, donde, hombre, jugaban, trataban de salir, pero no estaba esa jugada que uno decía. Cariaco no estaba y Hinojosa tampoco. Y Vladimir entró por ellos e hizo lo que tenía que hacer. Nadie discute eso. Cinco defensores le metió el pasto y el Junior hizo dos a cero. Lo único que vi mal del Junior es que cuando entró Santitrelles, cabeció dos veces. Y eso todavía es un llamado a atención. Pero el resto, un equipo que fue todo el tiempo incómodo a media máquina. Ustedes no me dicen a mí que el Junior aceleró. Ustedes, nada. Junior ganó galopando así. Uno cero. Ay, el pasto te va a apretar. Bueno, dale. Otra vez dos cero y otra vez vamos a quedarnos calmados. Es que el equipo, el equipo cuando se va a enfrentar a este tipo de rivales, donde se defiende demasiado, porque ayer pasto se defendió incluso más que lo que hizo Bucaramanga en la primera fecha, porque Medellín no salió del todo a defenderse. Ante ese tipo de rivales tiene que ser un equipo mucho más rápido. Uno, dos toques, cambios de ritmo constantes, cambios de frente. Cuando Junior aceleraba, llegaba a raya final, mandaba en el centro, la que tuvo vaca, después donde, tras el centro enamorado creo que fue, y la otra tras el centro de fuentes, donde alcanza a darse media vuelta, pero se cae. El equipo tuvo aproximaciones, opciones claras de gol. Solamente la de vaca en el primer tiempo. Bueno, usted más adelante lo va a estar mencionando en el resumen como tal del partido. Pero Junior, cuando aceleró, llegó. Lo que pasa es que yo siento que a veces el equipo se puede pasar de paciente. Como que domina el balón. No sé si conformista, pero es como que yo siento que el equipo siente que va a llegar un momento en el que el gol cae. Entonces, empiezan a tocar. Yo pienso igual, yo pienso igual. Yo me quedo con eso. Yo me quedo con la paciencia, con tenerla controlado el partido. ¿De qué me sirve a mí? ¿Fecha qué? Cinco. Cinco. Meterle el acelerador contra el pasto entre semanas, cuando tengo fortaleza. Si voy a ganar, me gané 2-0, no me hicieron gol. ¿Yo para qué quiero acelerar? Sí, entiendo que todo el mundo quiere golear y todo. Pero a mí la radiografía del Medellín me deja tranquilo. Y si algo tengo que valorar y resaltar de Arturo y de este equipo que es paciente, cuando todo el mundo está pidiendo los cambios, Arturo no los hace. Para que veas, le da 10 minuticos más. Y por lo general, que todo el mundo, que metan los cambios, que metan los cambios. En el momento cuando ya la gente, prensa, aficionados y todo, otras personas que estamos por ahí afuera, dicen, tiene que hacer cambios, tiene que hacer cambios. Arturo le da como 10, 15 minutos a ese desespero. Y por lo general, estoy viéndolo, hacen gol en ese momento. El cambio de enamorado fue producto del mal partido que estaba teniendo. Y se vio en la actitud o en los gestos de Arturo Reyes que él saca enamorado por dos o tres pelotas seguidas que terminó perdiendo en la mitad de la cancha. Y constantemente vi que le llamaba la atención. Por lo menos esa es la sensación que quedaba desde la tribuna de prensa. Y me sorprendió porque el cambio llegó al minuto 60. Usualmente Arturo Reyes hace minutos 65, 70 por ahí, pero lo hizo un poco antes. Entre el 60 y el 70 o entre el 70 y el 80, por lo general. Sí. Esa es como la tendencia. Y termina incluyendo a Vladimir Hernández. Por momentos del partido, Chará se tiró un costado y recordemos que Caicedo cambia de sector. Caicedo se va para el sector derecho y entre Vladimir y Chará se van turnando la posición de centro o el extremo por izquierda. Pero Vladimir es un muy buen partido. Mire, 22 de 25 pases precisos. Un disparo afuera, una gran oportunidad de gol perdido. Un disparo en el palo. Y ese ha sido un golazo de esos de Vladimir del Metro. Ese ha sido el propio gole de Vladimir que hace en el Metro. Había que editar. Tenía la cinta de capitán, todo. Estaba bacano, claro, obvio, total. El video que montaron ayer en Junior, había que editarlo y agregar el gol de ayer. Sí, terminaba marcando Vladimir Hernández. Pero un buen partido. Estaba feliz con los contenidos del Junior. Sí, ha mejorado bastante. La gente está feliz con los contenidos del Junior. Qué buen trabajo el de Benjamín. Las cosas hay que decirlo. Domar de todos. Es un equipo de prensa todos conectados. Pero la gente está feliz con los contenidos del Junior. Por eso te digo, Luis Ángel, va a ser muy difícil ahora, como entró Vladimir, para que deje de ser el primer cambio para darle lugar a Roberto Hinojosa. Es más, yo le digo algo. Yo no sé si Vladimir viaje. Yo no sé si viaje Vladimir el domingo. No sé. Puede viajar. Yo creo que puede viajar. Pero siempre, cuando esté la opción de Vladimir Cariaco Hinojosa, uno va a estar afuera. Y hoy apunta el que vaya a estar afuera va a ser Hinojosa. Ahora, hay que pensar lo siguiente, y es, ¿el técnico moverá la nómina de manera significativa para el partido del fin de semana? Yo sí creo. Total. Porque tiene la posibilidad de seguir afianzando este once, perfeccionando este once titular de caras a Copa Libertadores, porque por lo menos ayer Víctor Cantillo habló de Copa Libertadores. Hay que mejorar las cosas de cara a la Copa Libertadores. Víctor Cantillo, nivel ascendente. Sergio, por un momento, en segundo tiempo, comenzó a bailarla espectacular, especialmente cuando ya tenía un respaldo. Y también lo quiero entrar en el análisis. Salemos de fútbol, ya que sí que me hablo también. Cuando entró Omer y con Didier, Cantillo adelantado, en una versión de ataque distinta. Eso me gustó. Ayer Cantillo fue el socio de todos. 102 pases tuvo, 93 precisos, 91% de precisión en los pases, un tiro bloqueado, tocó el balón 116 veces, 21 pases en el último tercio, 6 de 8 tiros largos precisos, solamente tuvo 2 pérdidas de balón, 2 despejes, 1 despeje de cabeza, 3 intercepciones, 7 recuperaciones. Eso es algo que ha mejorado a Cantillo. Cantillo antes no le quitaba un balón a nadie. Hoy Cantillo recupera muchísimo, es decir, ayuda en ese aspecto defensivo a Didier Moreno, no lo deja solo. 3 de 6 duelos terrestres ganados y 3 de 3 duelos aéreos ganados. Luis Ángel, no fue una tranca como la de Bogotá teniendo estos 3 en la línea volante. No sé si se dieron cuenta. Cuando él deja a Didier con Omer, adelanta a Cantillo y el man se volvió un 10 a empezar a filtrar. Qué locura. Mira, yo tengo una vaina mental de Cantillo con Riquelme, brava en la sinceridad cuando habla, en el liderazgo, en hablar con el corazón, el sentido de pertenencia. Yo los vinculo mucho, yo los vinculo mucho y ayer ese man agarró el balón. Es más, cuando abre el balón para el gol de uno, el segundo, él abre la cancha con un panorama abriendo, aperturando de la mejor manera que digo, apenas está enganchando, Víctor, y él dijo 5 o 6 partidos, ya este es el quinto, ¿te acuerdas? Él te dijo 5 o 6 partidos en Valledupar, si no estoy mal. Sí, no, fue antes, creo que fue antes de Valledupar, ¿no? Antes de Valledupar, ¿verdad? Con Medellín, creo. Con Medellín. Sí, cierto, cierto. Es el séptimo partido del equipo. Y luchará haciendo goles. Víctor Cantillo, por acá le leí a un trino a Juan Felipe, intentó 102 pases y acertó 93. Sí, sí. Muy bueno, ¿no? El flaco, y eso que no está en su 100% todavía. El primer tiempo no estaban cómodos ni Didier ni Víctor. Es verdad. Y por eso tú veías un junior amarrado con el Pasto. Otra vez, Pasto metió 5. 5. O sea, es el primer equipo que mete 5. Fue más defensivo, incluso que... No fueron 6 defensas, sino 5 defensas. 5 defensas. Fueron 5, 5. Y ahora, hay algo que me causa mucha curiosidad y es que, bueno, enamorado tal vez no tuve el mejor partido, pero creo que estaba jugando mejor que Deiber Caicedo. A Caicedo le está costando mucho ahora últimamente en el 1 contra 1. Y no viene solamente el partido en Valledupar, sino creo que con Medellín también le costó bastante ganarle el duelo al lateral por ese sector, al lateral con el que se está enfrentando. Ayer Caicedo, incluso yo creo que comparto con un hincha que ayer lo dijo, me parecía que el cambio debía ser... El primer cambio no debía ser enamorado sino Caicedo, pero como lo dije, el técnico, creo que termina sacando enamorado por los reiterados pases errados que tuvo, pero a Caicedo le está costando muchísimo en su nivel a la hora de enfrentar ese mano a mano. Pero en el gol también estuvo. Sí, 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 también estuvo, pero es que igual, Juan, yo siento que antes Caicedo, se veía mucho más ágil, llegaba rabia. Quieren verlo prender la moto y estoy seguro que no lo están haciendo. Ey, yo no, yo, yo, yo estoy entendiendo esto y yo no me quiero desesperar en ver un tremendo junior en la fecha 5. Quiero ver un junior aceitado, ya listo para Libertadores, o sea, en 10 fechas. Ya le quedan eso, pero ¿cuántas? 9 fechas de aquí al partido de Libertadores. Quedan 9, quedan 9, porque eran 14 si no estoy mal, 14 si no estoy mal. En serio, yo quiero ver, yo quiero ver esta cosa que cuando él resuelva entra Vladimir, se conecta con Chará, se conecta con Caicedo, toca una vez y listo. Mire, es que enamorado no lo ha hecho tan bien. Ah, está bien, pero si te miras estadísticamente tres asistencias para gol. Entonces, eso yo lo quiero ver que cada uno muestre lo suyo sin excederse, sin enloquecerse, ir normal. Lo que pasa es que te está agarrando el resultado y el primer puesto y creo que eso te exige más o la gente lo exige más, pero quiero siempre irme a las declaraciones de los jugadores de poder entender que esto va andando y va en una curva ascendente. Yo por eso no me quiero desesperar. No quiero esperar, no quiero esperar eso que, no que el año pasado, es que el año pasado fue, hey, no sé, fue la estrella más especial loca del Junior. Estos manes se engancharon de una manera subliminal, o sea, fue una locura. Entonces, obviamente, Caicedo en el tiro libre y no sé qué, son situaciones que no son igual y que hay que mantener una estructura. Yo por eso no me desespero y los entiendo, los entiendo porque la gente también está así, pero yo quiero entrar en la mesura, tranquilidad. Yo no he visto ni siquiera triunfalismo en la plantilla. No, no. Para nada. Y el equipo, es un dato que precisamente le iba a dar hace un rato, ayer, Data 1924, publicaba cómo han sido los inicios de Junior con 13 puntos. En el 2016, primer semestre, el equipo hizo esa misma cantidad de unidades, marcó siete goles a favor, tres goles en contra. Ese era el equipo que dirigía el profesor Alexis Mendoza, que llegó a la final contra el Deportivo Independiente Medellín y bueno, terminaron perdiendo en el Atanasio Girardot. Y después, en el 2019, primer semestre, el equipo que venía de ser campeón en Medellín, ese semestre llegó a la final contra Deportivo Pasto. En las primeras cinco fechas también hizo 13 puntos. Sí, Luis Díaz, que estaba en la Copa América. Marcó diez goles en el arranque y recibió cinco. Pero este es el mejor arranque de campeonato de todos estos dos que les mencioné. Es saber manejar también estar arriba, ¿no? Claro, es que Juan, por eso le digo, a ver, ahora el equipo, ¿qué debe hacer? ¿seguir manejando esta nómina para aceitarla, como usted dice, de cara a la Libertadores o rotarlo, por lo menos, para el partido del fin de semana? Porque la otra semana hay semana larga. O sea, Junior no tiene partido entre semana la próxima semana. ¿Creerías que de pronto dice me llevo el equipo titular para tener un partido en la altura y que ojalá lo ganen? Y seguir dándole la manera. No lo veo. Pero lo entendería, lo entendería. El estadio de techo, buenas condiciones, un buen gramado, no es problema. ¿Cuatro PM? Cuatro PM. Sí, cuatro PM. Arrozo horario. Pues, normal. ¿Por qué barro? ¿Por la altura? Por la gente acá, porque mire, mire cómo cambia el prime, que el barranquillero en el prime a esa hora va a estar en prime en otra vaina. Pero a veces, a veces el partido se lo ponían sábado de carnaval, a veces. Ocho treinta siempre. Te digo, el barranquillero va a estar en su prime de otra vaina a esa hora. Sí, seguramente, seguramente. Ahora, el resto vamos a estar camellándola. Ahora, el equipo puede volver, bueno, lo sabemos, ya después avisarán. Él tiene su transmisión de camerino, ¿no? Señor. Obvio. También habla de Go Live. Él transmite desde la Vía 40, seguramente. También habla de Go Live, también. Él transmite desde la Vía 40, Luis Ángel, seguramente. Pone al Coco ahí en la cabina con Jesús Uribe. Qué personaje, por favor, el Coco, ¿ah? Qué personaje, ¿ah? Y la narración de Jesús Uribe es muy buena. Uf, muy buena transmisión. Jesús Uribe, la voz del Caribe. Sí, señor. No, no, acá no, acá no. Nosotros hacemos una transición que Jesús está comentando, está narrando y yo entro cuando lo vamos cortando mientras estamos hablando con las personas, pero chévere, chévere, siempre, siempre la disfrutamos en estas transmisiones. desde hace 20 años.